¿Qué es lo que va a pedir el partido? Gracias, senador. ¿Debería explicar la candidata? ¿Debería limpiar su nombre, salir a explicar este incidente? ¿Qué es lo que va a pedir el partido? ¿No es un contrasentido que en el día estén legislando para hacer el sistema anticorrupción, la ley de transparencia y en la tarde, bueno, pues, festejen todo lo que tejieron? Es justamente lo que nos preocupa en nuestro país, que por más que se hacen reglas, por más que se avance en el diseño de instituciones, al final de cuentas, la voluntad política para ajustarse a ese marco normativo simplemente no existe. Y se mantienen ese tipo de prácticas abusivas de violación a la ley. Nosotros vamos por un sistema nacional anticorrupción porque estamos convencidos que el país requiere un diseño institucional que combate los actos de corrupción y que precisamente no dependa del comportamiento y de la voluntad de quienes deben, ante todo, honrar la confianza de los ciudadanos y someterse al escrutinio de los ciudadanos, pero también al imperio de la ley. En este tema del sistema nacional anticorrupción, ¿ustedes se van a llenar, tal cual tiene la pregunta, o van a insistir en hacer la modificación? El Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha tomado la determinación de apoyar el sistema nacional anticorrupción, de apoyar la minuta que fue generada por Acción Nacional. Es una de las demandas más evidentes y explícitas de nuestro partido político. Ha sido una de las políticas públicas que hemos impulsado con total empeño en la Cámara de los Diputados y en la Cámara de los Senadores. Es un tema que viene de atrás. Es una propuesta de Acción Nacional y en esa medida la vamos a respaldar. Pero vamos a insistir en que aquí no se acaba el camino, que aquí no se acaba la meta. Que independientemente de la aprobación del sistema nacional anticorrupción, tenemos que ir por un mecanismo que permita la sanción a los servidores públicos y eso pasa por la desaparición del foro constitucional para todos. La posición que tomará Acción Nacional el día de hoy es demandar ya que entremos a una discusión sobre la reforma del 108 para eliminar el foro que beneficia y que es margen de impunidad para los servidores públicos de nuestro país. ¿No podría quedar regulado en la ley de convención? Hay una minuta que viene de la Cámara de Diputados que versa específicamente sobre el foro de los legisladores. Hay dos iniciativas, una del PRD y una de Acción Nacional. Queremos que se discuta en este periodo de sesiones, que vayamos a una discusión de inmediato sobre el foro constitucional porque no va a haber un sistema nacional anticorrupción que funcione si los servidores públicos se pueden amparar y proteger en el foro. Senador, ¿se hablaba de un acuerdo político para incluir esto en exposición de motivos? Eso no se puede incorporar en exposición de motivos. El retiro de la inmunidad procesal del foro constitucional es únicamente posible mediante reforma constitucional. No se puede reformar ni siquiera en leyes secundarias. Hay que reformar el artículo 108 para establecer los marcos de responsabilidad penal, administrativa y política del presidente de la República y la eliminación de la protección del foro constitucional para los servidores públicos. No va a haber un sistema nacional anticorrupción que sea eficaz. No habrá un sistema nacional anticorrupción que pueda abatir los índices de impunidad si los servidores públicos se siguen amparando en una figura que ha servido por muchos años para generar impunidad en nuestro país. ¿Usted tiene el voto? ¿Han convencido al PRI para que vaya de la mano con ustedes y el PRD en reformar el foro? Vamos a hacer el planteamiento hoy en comisiones, a ver qué dice el PRI. Nuestra posición es absolutamente clara. Tenemos que complementar el sistema nacional anticorrupción con una reforma al foro constitucional. Ya está la minuta en la Cámara de los Senadores. Hay dos iniciativas, hay materia para entrar a la discusión y no habría ninguna razón para que el PRI se opusiera si es que está comprometido con un verdadero sistema de combate a la corrupción. ¿Hay tiempo para procesarla? Hay tiempo suficiente. Nos tenemos que poner de acuerdo en la redacción de dos párrafos del artículo 108 de la Constitución. No se requiere mayor tiempo para ponernos de acuerdo en hacer lo que por mucho tiempo debimos haber hecho, que es quitar esa protección constitucional para evitar que sigan generándose márgenes y espacios de impunidad en nuestro país. Gracias a ustedes.